Mira la locura, sea un mar de sangre y el miedo Mira la locura, sea un mar de sangre y el reino Entre miedo y gloria, sea un mar de sangre Mira la locura, 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 sea un mar de sangre en un reino de terror, en un reino de locura, en un reino de temor Rey, Rey, lucha en la hernia, y sus pobres, arrepiéntete, un quema El cielo no pierda, y va a un pueblo entero, llevando las sombras El último mundo, está el espíritu, y un día, los oídos volverán El sol del cielo, siempre de los infielos, siempre de los sueños Concierro el cielo, un árbol de sangre, y un mundo de silencio Sin fanáticos, con poder absoluto, sin ninguna falta y seducción Cuérdame la puta, pego de guerra, con la delgada, casi no se morirá Y amorecer, y amorecer, y amorecer, y amorecer De nuevo en un reino de los soldados